Y en Chota, pobladores del centro poblado La Pucara temen el deslizamiento de un cerro debido a los agrietamientos que presenta. Hasta el lugar llegó personal de defensa civil para coordinar acciones de evacuación. Más de 60 familias del centro poblado La Pucara en la provincia de Chota se encuentran en riesgo de perder sus parcelas y hasta la vida, debido a que el cerro Las Rosillas está a punto de deslizarse. El cerro, que comprende una extensión de más de 10 hectáreas de terreno, presenta agrietamientos y los moradores temen que se repita la tragedia de 1999, año en que el deslizamiento de tierra sepultó a 32 personas. Estamos ahorita en nuestra comunidad casi que estamos en riesgo de peligro. ¿Cuántas familias aproximadamente? Aproximadamente, habremos como 40 familias. Posiblemente esta cosa, al explotar nuevamente esto, afectaría a la comunidad del Verde también. Sí, igualmente la misma moda que está la parte accidentándose, era el mismo momento que me hace recordar en estos momentos, que fue así y defensa civil nos tituló por un pequeño deslizamiento. Los caceríos, la Unión Púcara, Centro Poblado, El Verde y Sexi, son los más propensos a ser afectados en el posible deslizamiento. La principal vía de comunicación que une a varias comunidades también resultaría afectada. Hasta el lugar llegaron representantes de defensa civil para inspeccionar y tomar acciones de prevención. Es urgente llevar a cabo la reubicación de los habitantes y la presencia de profesionales para el estudio correspondiente. ¡Gracias!